La popular banda de rock Café Tacuba expresó su respaldo a la población de Nicaragua durante un concierto realizado en Alemania que forma parte de su Tour por Europa. En una foto publicada en la página oficial de Facebook de la banda, aparece el vocalista Rubén Albarrán sosteniendo un cartel que dice Apoyemos a Nicaragua. La banda aprovechó un concierto en Berlín, la capital de Alemania, para protestar a favor de los nicaragüenses que viven una crisis desde el 18 de abril. El grupo pidió el apoyo para Nicaragua a causa de esa crisis, la cual ha dejado entre 295 y 350 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos y desaparecidos. Con su acción Café Tacuba se suma a otros artistas internacionales que han respaldado a la población de Nicaragua durante esta crisis. Entre los personajes que apoyan a Nicaragua está el español Enrique Búmburi o el puertorriqueño Residente.